Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva la reseña y todos los secretos de Cantabria Labs Buretix True Active Gel Antiimperfecciones Un producto 100% de origen español Así que empecemos Número 1 Este producto es un gel queratolítico, purificante y seborregulador Número 2 Este producto posee RetinSphere Technology El cual es una exclusiva tecnología que combina hidroxipinacolona retinoato y glicoesferas de retinol Para brindarte un efecto renovador Número 3 Este producto también cuenta con el principio activo innovador Biopep 15 El cual te ayuda a reducir la proliferación de microorganismos en tu piel Número 4 Este producto también posee ácido salicínico al 2% El cual te brinda un efecto exfoliante Número 5 Este producto también posee dentro de sus principios activos al ácido glicórico al 15% El cual te va a brindar un efecto renovador y queratolítico Número 6 Este producto también posee Niacinamida al 5% El cual te va a brindar un efecto despigmentante Número 7 Este producto también ha sido testado bajo control dermatológico Número 8 Este producto te ayuda a eliminar el exceso de impurezas y de grasitud Número 9 Este producto también te ayuda a controlar el exceso de la producción sebácea Mejorando así la textura de tu piel Y corrigiendo las imperfecciones en pieles mixtas Grasas y con tendencia al acné Número 10 Este producto también es considerado hipoalergénico Ya que no posee perfumes ni parabenos Así que cuéntame aquí abajo si ya lo conocías Y suscríbete para miles de reviews dermatológicas más Hasta la próxima